Tú, Seco, tú ya sabes más o menos qué era en la religión o en la cultura de la India, qué era el Kamasutra. Ah, por supuesto que sí. A ver, explícame detalladamente y ejemplifícame algunas de las posiciones más famosas del Kamasutra. ¿Al estilo mexicano o al estilo regiomontano? Al estilo de... al chile pelón. Chincles. Antes de que otra cosa pase, caballero, ¿podría ilustrar por favor a la gente que nos está observando en este momento a través del Canal 4 en Televisa Mexicali? Sí, Tresur, pero ¿cómo se pronuncia la pronunciación correcta del pronunciado? Kamasutra o Kamasuntra. Yo que Kamasutra, porque Kamasuntra es una oficina, ¿no? El Kamasuntra es de gobierno, ¿no? Es una oficina de gobierno. Ay, ¿y qué hacen en esa oficina? Oh, pues, ¿qué no hacen en esa oficina? Pues yo quiero saber. A ver, a lo mejor voy a dejar mi solicitud y me envío mi currículum, viate. Oye, ya al rato, ¿no? El Seco trabajando en Kamasuntra. ¿Qué es Kamasuntra? No, pues, se va recogiendo... Kamasuntra, ya le entendí. La Kamasutra... Kamasutra es... Ese es Kanasintra. Pero por ahí va, ¿no? ¿Ese parece? Señores, esto es... ¡Tres Grupes! Kamasutra... Kamasutra es un libro donde te explican las maneras como puedes hacer el amor. Se está haciendo pipí el saico, jefe. Kanasintra y... Oye, déjese eso. En vez de ponerse rojo, se puso morado, miren. Oye, no, pero fíjese. Ahí le va. El Kamasutra, jefe. ¿Usted sabe cuántas posiciones sabe Kamasutra usted, jefe? Son como 70. ¿70? ¿Pero cuántas ha dicho usted? No, pues como 65. No, ¿cómo cree? Sí, sí, sí. Oye, jefe, pues yo soy un vato muy experimental. Jefe, pues si yo voy a las 80 y son 70. No, no, no. O sea, por ejemplo, tú te sabes la posición 72 del Kamasutra. Bueno, es que no sé qué orden lo haya dicho usted, pero por ejemplo... O sea, porque es el 69 y luego 3. Es la posición 72 del Kamasutra. Oiga, pero, 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 pero usted sabe cuál es la silla del rey, a ver. ¿Cuál es la silla del rey? ¿Cuál es la silla del rey? A ver. ¡Comasitra! Oiga, a ver. Bueno, bueno, no se lo pierda hoy a las 3.30. Oiga, 3 Gruperos. Coparmex, Kamasutra, Kamasutra. ¡Kanasutra! ¡Ve, se le pegó! Todas las asociaciones. Oiga, pero ¿qué no es el de los carros, las placas? ¡No! ¡Ah, ese es otro, no! ¡Oh, no te digo! ¿Y el programa cómo se llama? A 3 Gruperos. ¿En qué canal estamos? A las, al canal 4. ¿A qué horas? A las 3.30, de lunes a viernes. ¿Trabajas el Kanasutra? Sí, claro. ¿Tú sabes la canaca? ¡La canaca! ¡Oh, la canaca!